Sí, callate ¿Qué pago? ¿Cuál pago? Arrancamos el video de hoy con el fan de Nahuel Muti Aquel rasta de verano del 98 que quería dejar de ser famoso A Miguel lo acompaña su padre, Pablo Granados, vestido de mina Llueve en piñas y puteadas ¡Para! 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 Vas a encantar bien ¡Deja de seguir gente! ¡Deja de vivir a la gente! ¡Para! ¡Luca! ¡Atención! ¡Mierda! Me tratás así porque sabés que tu padre está en el cielo ¡Para! 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 ¡Por la buena parte la renta del taxi! ¡Vaba, venía! ¡Tensión! ¡Escándalo! ¡Vieja vinguera! El último día de vacaciones, lo acompaña el último día de vacaciones ¡Vieja, qué maligua! Me dice... ¡Vos a ver a todo! ¡Para ver's holiday in the ice! ¡Vas a ver todas las películas! ¡Vamos a ver toda la película! ¡Vamos a ver todo el bingo de llanera! ¡Veja vinguera! ¡Delia, delia! ¡No! ¡Venime! ¡Venime a ver ella! ¡Venime, venime! ¡Jejeje! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chicos! ¡Vale, vale, vale! ¡Se calentó! ¡Vale, vale! ¡Los podemos encarcelar! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vale, vieja! Con la señora no, por favor, por favor! Muchachos... ¡No tienen en cuenta la película! ¡Ponerle el carabodo! Ahora, ahora la señora con la cartera los hizo correr a todos. Mi mujer está fascinada con el 3D, con el cine tridimensional, no, con tres dedos en el ojo. Y llega ese impresentable homenaje al hombre araña en el que Pachu utiliza la canción de Fran Sinatra, Te llevo bajo mi piel. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡Moderno! ¡Venga, venga! ¡Hola! ¡Qué lindo estar acá! ¡Y agradezco al señor Paván! Me llevan... Bueno, salió... Después no me trajeron de vuelta. Recién hoy volví. ¡Viejo partucero! Hoy volví. ¡Gracias, tribune! Y compré dólares también con lo que gané. ¡Bien! Compré la mitad, 28 y pico, y ya 40. Me invocaron en 40. Y 2 a 28,70. Pero ya tengo 4 dólares. Bueno, algo extraño, ¿eh? Señor Corole, que estando ahí en San Miguel del Monte me entero del lenguaje inclusivo. ¡Le tribune! ¡Presente! ¡Bienvenide! ¡Muy bien! ¡Tribune! ¡Vieje petere! Bueno, ahí lo veo a Pachu, Pache Peñe. Pache Peñe. ¡Bastante maleducado! Hablaré con el señor Di Gobierno y con el señor Danilo. ¡Darío Trubensky! Eh... Hay mucha gente que ha venido a verle. ¡Mucha gente! ¡A verle! ¡A verme! ¡Ole, tribune! ¡Qué lindo! ¡Casa a alguien que te quiere! ¡Casa a alguien que te quiere! ¡Casa a alguien que te quiere! ¡Maleducade! ¡Maleducade de porquería! ¡Casa a alguien que te quiere! ¡Te vengas a bailar conmigo! ¡Venga! ¿Estás enamorada? ¿Las del? Sí. ¿Qué? ¡Callate! ¡Claro! ¡Maleducade! ¿En qué se diferencia? ¡Un mono macho y un mono hembra! ¿En qué? ¡El mono macho va y agarra los frutos para atraer a la hembra! ¿Y la hembra? ¡Le vamos a la verga cuando llegue! Me pidieron mucho que incluyera algunas puteadas de cancha en los videos y elegí las más épicas para ustedes. ¡Claro! 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 ¡Los monos tienen que comerte la meza! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡Judilla! ¡Qué mentira! ¡La concha de tu madre! ¡Judilla! ¡Qué mentira! ¡La concha de tu madre! ¡Ay carinta! a la gana para la gana la gana con los riquetes a la gana la gana la gana la gana la gana las de las marinas en la gana las de las marinas que son las marinas ¡Hace tiempo que no lo veía! ¿Le puedo decir algo? ¿Yo te puedo decir algo? ¿Quién es este que está acá al lado? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Sabés quién es? Enzo Francescoli ¡No! ¿Sabés quién es? Pero no discucan los personajes ¿Quién es? Pablo Graná ¡Pascualito! ¡Tú sos un pascualito! ¡Me lo engrope! No lo dejó, pero no descubra los personajes Jorge, vamos ¡Hola! ¡Pero vele! ¡Mirá cómo mirá! ¡Granado! ¡Mirá, amigo! Yo les voy a pedir, por favor, que tomen con mucho respeto mi problema Yo me operé también de silucia Los músculos se ven, el problema es suyo Me estiraron de más Yo tenía un problema en la boca Miré cómo me quedó Mi mujer me dejó, fíjese la sensación No, 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 no quiero, no quiero Quisiera repetir Vamos todos con la palma Que a ustedes les parezca mentira el equipo de producción Ha conseguido que el cirujano esté aquí con nosotros Casi es ¡Hijo de puta! Bueno, es bien bravo, ¿eh? ¡Corte! ¡Corte! ¡Ay, sube, sube! ¡Por favor! ¡Vení, gordo! ¡Ojalá después yo lo ve usted! ¡Ojalá después yo lo ve usted! ¡Se está volviendo de atrás! ¡Mirá lo que! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nadie me informaron que estás trabajando en un circo! ¡No, che! ¡No, che! ¡No, che! ¡No, che! ¡No, che! ¡Por favor! ¡No, che! ¡No, che! ¡No, che! ¡No, che! ¡No, che! ¡No, che! Escuchen lo que me hicieron Estaba en la facultad, aula magna, 500 personas Yo estaba en la fila 10 Y estaba medio aburrido, ¿no? Y medio haciéndome el canchero Le digo a mi amigo Che, mueve la mierda, ¿no? Le digo, mueve la mierda Le digo, mueve la mierda, se fuego Me paro Y mi amigo grita ¡Bueno, me voy a la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se da vuelta la profesora y dice ¿Quién dijo eso? Y yo estoy como ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La puta que te parió, chabón! ¡Me estás jodiendo! Y mi amigo llorando de risa Pero llorando de risa Como ¡Ja, ja, ja! A la gente le cuesta decir que veo porno Pero todo el mundo veo porno Pero todo es como ¡No, no sé qué es eso! ¡Ah, sí! Un primo me dijo una vez que... Che, ¿y tenés algo específico que te gusta? Bueno, no sé, bien... ¿Cómo? ¡No! 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 Si te gusta ver a dos chicas besándose Te pajeas viendo eso Está bien, perfecto ¡Ja, ja, ja! ¡No! Está bien, está perfecto Tengo el pito más chico del mundo ¿Qué onda? Pero mi pito es normal O sea... A ver... Te lo meto en la boca, ponele... No te morís ¡No te morís! Pero tampoco que te podés cantar un tango ¿Entendés? Entra un gay, una peluquería ¿Entra quién? Un gay Un gay A la peluquería y el peluquería le pregunta ¿Me mira la pacha? Sí, dale Y dice... Adelante... Se va contra el pelo, obviamente Y dice... ¿Adelante cómo lo quiere? Redondeado Me sale bien Sí, sí, sí Y atrás cortito Le hago la salida destrozada ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Chao, chao! Siendo el ascensor con René Lavando Apreta el botón, ahí Y el dos de oro Subió Y aquí está el dos de oro ¡No! Tuvimos un problema ¡No es! Tuvimos un problema ¡No es! Que no aparezca más El señor... Fíjese si no hay otro Maywasowski ahí Ahora va a tener que salir ¡Mire, mire, no! ¡Chicos! ¡Uy, uy, uy, uy! Guarda ahí, guarda ahí, guarda ahí ¡Soy Maywasowski! ¡Soy Maywasowski! ¡Soy Maywasowski! Nos ha fallado ¡Oiga! ¡Soy Maywasowski! ¡Hola! Perfecto en España Yo sentía que algo me mordió un beisele No sabía que fue Escúcheme, Maywasowski ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Dígame dónde está el dos de oro! ¡Se lo diré a Corón al oído! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo va a decir a usted al oído! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, Diego! ¡Ey, la Corón! ¡A ver, eh! ¡Esta es la imagen que... ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Escuchame, Tali Nunca te estuve tan cerca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que Rosario siempre estuvo cerca Sí, claro, Rosario siempre estuvo cerca pero nosotros no ¡Sí! Y eso que trabajamos mucho juntos, ¿no? ¡Upa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo voy a saber que me voy a ir al campo y esto de Instagram me está funcionando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? ¡Se quedó mala, en serio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno ¿Cómo es esto de vender ropa siendo una mujer tan expuesta? ¿Cómo hace para Pablo? ¿Para no tener ganas ahí? ¿Para no tener ganas ahí? Sí, es para toda clase de mujeres ¿Entendés? Pueden las más rellenitas también ¿Cómo se le para? ¡Es impresionante! ¡Es impresionante! Me meto en el ojo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para la mujer ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para la mujer ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si el polaco ve esto ¿Se puede poner celoso? Yo creo que ni si Sí, te dejamos mucho la duda ¿Vos no rentaste vos su carrera? Sí, yo en el año Propuestas Jóvenes a San Rosario ¿Te acordás? Sí, claro El año 91 Estuviste viviendo en Nueva York ¿Cuánto tiempo te fuiste allá? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estuviste viviendo en Nueva York Silvina, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Me apago la cámara Silvina ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias Silvina, estuvo Silvina Lula con nosotros señores Miren el tatuaje Hasta acá podemos mostrar Nada mal Nada mal Bueno, no sé Fijate Cuidado con el descendo ¡Anda! ¡Pipa! ¡Encontraron tu pelota Marte, pelotudo! ¡Buena Pipa! ¡Buena Pipa, burro! ¡Ruby! ¡La concha de tu madre! ¡Tenimos de comer, hijo de puta! Mucho frío, ¿no? Mucho frío, no. Mucho frío, no puede ser. Mucho frío. No puede ser, no, pero no. No conté nada, ¿eh? ¡Estás entrenado para eso! ¡Que fuera la concha de tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale Pulpo! ¡Jugá! 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 ¡Míralo! 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 ¡Estamos en planche que mañana, Tito! ¡Tito! ¡Sacaste la más ropa que tenés adentro! La decisión fue muy floja. ¡Míralo! 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 ¡No es la noche de nueve! ¡No paro nunca! Después algunos se quejan de las puteadas en Cinco de Ficar. ¿De qué tipo es? Critican el humor de Cinco de Ficar. ¡Míralo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡La gallina! ya está, no te toqué ni te levanté la mano ¿de qué gallina hablabas? ¡mata! ¡mata con eso! ¡tengo 30 años ya! ¡dejame vivir! ¡verguera! ¡dejame perder! ¡chicos! ¡ama mano! ¡no! ¡perdón, me acabo! ¡me acabo! bueno, ¿qué va a cantar? y la música... tres universidades, eso pagado ¡qué pagó! ¿cuál es? saca el abrazo social, esa de ahí vieja chatera me gusta el formato, intendente, pero ¿sabes qué? antes... ¡no, no, no! ¡casa cantar, Alex! ¡Livin' a un frayer de Jon Bon Jovi! prendemos un poco más la lupa y nos subió un agarro, o sea, claro... es una cosa de loco, ¿cómo duele cuando uno se despila acá en la nariz? no, porque estaba con esta chica, que era de 19 años, una cosa... ¡no! ¡no! y este... y vos sabés qué, en un momento bajo un poco y... y me dice, me pinchás, de ver lo que yo quiero, jodiendo la nariz... ¡jajajaja! avísame cuando estamos en el aire... ¿foto? no, foto no está acá, no, foto no está acá... ¡jajajaja! 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 esta persona... esta persona, yo... un día, que me acompaña, que está aquí a mi izquierda... ¡jajajaja! la persona que está viendo en pantalla... la producción me informa que es... atención... el hombre que derrumba todo... ¡oh! ¡oh! buenas noches... ¡oh! 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 ¡este es eso! ¡es una piedra! sí, hay perros, hay de todo este programa... y seguramente escucharán los ruidos... estamos, bueno, así es... ¡sit! ¡hijo! 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 bueno, ¿cómo es su nombre? ¡aula con perros! Roberto Padora Roberto Padora, el hombre que derrumba absolutamente todo... ¿es verdad que usted puede derrumbar una pared de concreto? ¡concretamente no! ¡jajajaja! ¡jajaja! 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 que es el hombre que derrumba todo y si chiche le voy a explicar a mí me gusta muchísimo la música pero no toda la música de merengue no me gusta nada de cha 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 algo ahora derrumba todo perdón 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 disculpame que te interrumpa el disturbio no pegué la vuelta porque estaba del otro lado sabes te quería comentar que vos hace rato estás tirando piedras pero esta piedra que está acá la tiraste vos y le pegaste a mi hijo no me pide disculpas a mí en tal caso pedíselas a mi hijo mariano por favor vení un segundo vení por favor mariano está seguro que fue no me hagas pasar papelones como el otro día cuando cortaron el puente porredón estoy seguro fue él bien él me dice que fue usted no es nada personal bueno no es nada personal pero cascota solo recibe él yo lo único que hago es pelear contra el poder financiero internacional vos ves a un delegado del fondo monetario internacional no te pensás que si este hombre hubiese estudiado economía estaría disfrazado de robocop enfrentando agitadores como vos te parece pero él defiende el imperialismo mira yo soy socialdemócrata y creo que todo se arregla absolutamente en diálogo no pero él me tiró una granada de gas lacrimógeno perdón como vos es cierto lo que dice el señor mariano ernesto zarragasti le tiraste un gas lacrimógeno mariano 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 me voy a enterar mariano le tiraste le tiraste mariano le tiraste le tiraste yo te mandé al peregrini le tiraste le tiraste te quedaste un mes sin la play por qué le tiraste por qué le tiraste y no ha habido un padre que lo veía el chico muy desgadito muy flaco lo veía mal y lo llevó al médico sí le encuentra absolutamente que está perfectamente bien de salud bueno la madre con el hijo se queda el padre solo con el doctor dice mire yo no quiero hacer ese chico no tiene nada pero para mí se está pagando mucho para mí ese es el más suave es el más suave cómo puedo hacer cómo puedo detectar que para que el chico mío no haga más eso y bueno se baile mucho y se baile tres cuatro veces por día y dice bueno cuando va en el baño y se esté baile donde usted padece en la puerta nada como voy a padecer bueno que es el otro lado la poniendo el problema pero por lo esto le lleva y lo vamos a recuperar así y cuando se entra baña el chico viste el padre le dice cómo está hijo volveme la mano puta el médico este y la puta señor gracias hasta mañana